Necromundante Seguimos como bailo Mira como bailo Hostia, no le he tenido que haber puesto la pata atrás, tío Se le va a dar a pista Ah mira, si voy andando para atrás va bien, ¿no? No, tío, es un hijo puta ¡Aaah! ¡Que está todo loco, tío! ¡Que está todo loco! ¡DORNEAAA! ¡Ah, está robando! Vale, creo que había terminado la partida, pero vale. ¡Aaah! ¡Que lo mataste, tatáá! ¡Ya, ya lo mataste, tatáá! Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Vamos a aporarse. Vamos a aporarse, que te está esperando. ¡Aaah, tío! ¡Muy no, no, no! ¡Muy no, 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 no! ¡No, lo ponemos, no, 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 no! No, si no me metes a lladuras, ¿qué es lo que te quedo diciendo? No, 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 no. volvemos ahora a conseguir los puntos, que faltan porque el tiene todos los puntos nuevos y puede ir subiendo puntos rápidos, etc. conseguir los nuevos, los puntos nuevos uff, aquí hay 4 aquí que faltan todos vamos, pata a coja, me lo he cargado muere perra, muere, muere vamos lo tengo marcado, hijo puta vamos, ahora al otro ostia, que me he caído por el puente ayuda por atrás, ayuda, 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 ayuda me te ayudo, me te ayudo, me te ayudo, donde? acá está, acá, ahí te ayudo que, que, te vives a venir conmigo conmigo, cabrón, metete conmigo hay otro, hay otro atacándome hay otro chico quién, quién, quién? espera, espera, espera ah, me están andando de lejos ahora, tío me están matando de lejos arriba, no, el helicóptero, el helicóptero el green dragon me mato vengame esto es muy alto, pero yo me lo hago, yo me lo hago ay, mátalo, mátalo bajo un dfps, pero bueno, entonces lo mato por puto toma buena, buena a tu casa que buena que buena se ve con la foto del profeta esa, eh? Buenísima. Buena sega. Vamos, vamos, joder. Calla, que por un momento he pensado que tenía que dar potencia ahí para que te venga del suelo. Vamos. ¡Vamos! Buena. No el Cristiano Ronaldo del coche. Él solo se hace el pase y se lo mete, pero ¿cómo coño jugo? No mentira. Negro. Vamos con gol y todo, señores. Buenísima. Buenísima. Adela. Vamos, coño. Buenísima. 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 Oh, go. Oh, go. Oh, qué huele. La cabeza ahí. Ah, miren. Yo no sé ni cómo es, pero... ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Volvino! A ver... ¡Lo he dicho! ¡Volvino! ¡Lo he dicho! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Está bien el pelo! ¡Hostia! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡No! ¡No tengo oído! ¡Oh! ¡Este hombre! ¡Se ha recuperado el susto! Pues después del tiro... ¡Y la cabeza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y me da leche! ¡Y me da un bote de leche! ¡Con el cartón y todo! ¡Yadla! 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 ¡Oh! ¡No te parece que está muy bien la cosa, ¿no? ¡También voy a consumir! ¡Yo también voy a como uno de esos! ¡A ver qué pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Piga! ¡Piga un golpe! ¡Oh! ¡Esto se pasa rápido! ¡Esto se pasa rápido! ¡Esto se pasa rápido! ¡Esto se pasa rápido! ¡Sí! ¡No tienes las últimas vallas! ¡Sí! ¡Ya como chiquito! ¡Qué tienen las drogas! ¡Aquí vienen las drogas! ¡Que me está dando! ¡Vamos por detrás! ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No lo peguéis! ¡Que lo matamos de verdad! ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Hostia! ¡Que loco! ¡Mira! ¡Hostia! 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 ¡Oye! ¿Habéis visto la imagen desde arriba? ¿Qué? ¿Qué me lleváis detenido? ¡Apúntale! ¡Apúntale! Nos hablo vestido de soldado y yo a ti un gran pelo de trabajo. ¡Es verdad! ¡Ey! ¡Cabeza! ¡Ahora cuando lleguemos ahí a cosas! ¡Todos los nosotros militares que no sean cascos! ¡Atropella! ¡Aquí tengo una armadura para vos! ¡Mata a zombi! ¡Hombre! ¡Veníssemos contra mí! ¡Estoy todo loco! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Ven la bala! ¡Ven la bala! ¡Socorro! ¡Ven! ¡Ven el negro! ¡Ven! ¡No tengo espacio para ganar! ¡Eee! ¡No me lleve mi dedito para otro dedo! ¡Ah, por airbe! ¡Pero tierra! Cabeza, cabeza, cabeza Cabeza, cabeza 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 Bueno, vamos ¡Hotia! Ey, ey, ey Dejad arriba, dejad arriba ¡Ya, nos vemos! Dejad arriba, dejad arriba Y... ¡Vamos! ¿Va a ser un zombie jefe? ¡Oh! ¡Ay, qué rocón me ha pegado! Ahora te vas a enterar, hijo de puta Cabeza, cabeza ¡Ay, carajo! Corre, eh ¡Ha muerto! ¡Toma! ¡Me pilla el chaleco! ¡Eh, hijo de puta! Mira, ha de reventar el auto, tío ¡Eh, eh, eh! ¡No se va a caer corriendo! ¡Para dejarme el choco! ¡Para si está yo tú! ¡Para allá! ¡No, no me he ido a ningún lado! ¡Shh! ¡Calla, calla! ¡Una grabadora! ¡Vamos, vamos, vamos con ella ¡La ha cogido! ¡Calla, calla! ¡Ve qué dice! Dice que tu prima la calva no haya comprado pan hoy ¡Ay, no mire ahí arriba! ¡No mire ahí arriba! ¡Ah! ¡Está detrás, está detrás el bicho! ¡No te entiendo! ¡Buena, buena! ¡Está mirándonos desde el cristal las días! ¡Hostia, es verdad! ¡Ah, no, coño! ¡Es un árbol, hijo de puta! ¡Es un árbol! ¡Eh, por detrás suena algo malo! ¡Hostia, yo lo he escuchado, eh! ¡Está a la derecha! ¡Pero esta tía es rara! A ver, Emma, mírame ¡Y Jotter es un tío, en verdad! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez está ahí! ¡Hostia, vamos por aquí! ¡Hay una grabadora! ¡Ahí está! ¡Hostia, mira! ¡El que sale en la sexta hablando de la política! ¡Lo tenemos delante! ¡Está, gente! ¡Estos son los... ¡Los creadores del juego seguro! ¡Estos son los... ¡Estos atrás no se vuelven ya! ¡Seguro! ¡Estos tenés de atrás! Yo me quedaré atrás... ¡A ver! ¡Una de esas! ¡Ea! ¡Ya ven acá! Nos quedan cuatro más Mira los guerreros de terracota Aquí está la grabadora Nos faltan dos señores ¿Qué ha pasado? Corre para atrás, corre para atrás Esto es como la mezquita de Córdoba ¿Te has dado cuenta? Espérate, sigue para adelante No nos podemos separar Hostia Mira, mira, la escucho, la escucho gritar La ha matado, la ha matado Corre, corre ¿Dónde estás, tío? Vuelve, vuelve a la mezquita A por mí A ver, anda para atrás Que te veo del lateral No, pero no venga Hacia a mí, capullo Menudo personal Ay, ay, ay Pino, nino Ay, pino, pino, pino A por la mañana Y eksemane Eso es lo que se sienta Adiós Do Por la mañana O Así Cualquier Cualquier Que Que Un Gracias por ver el video.